Estamos en el lavado. Buenos días, hoy es domingo. Miren, este es mi hijo. Estamos lavando la camioneta. Hoy es domingo 20 de julio. ¿Qué tal, eh? Le da con ganas. Estamos en el lavadito. Es dominguito y vamos a buscar unas cositas que nos quita mi hijo. Y pues, aquí estamos. Estamos en el lavado de La Colón. Acá va norte. Acá va norte. Buenos días, mi gente. A lo mejor no los saludé. Buenos, buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Espero que todos hayan amado muy bien. Yo aquí saludándolos. Y pues, como ya les dije, aquí estamos. Déjenme apagarle el radio. Porque si no, sale la búsqueda. Miren, está. Se puede decir que está lleno. Ahí están secando los carros. Está muy lleno. Y... Ay, está, parece que va. Topetearle muy feo. Le da golpes muy feo al cepillo. Y aquí estamos, gente, saludándolos. Aquí viene ya por este lado. Aquí viene ya mi... Este es el grande. Mi hijo grande. Y aquí está. Dándoles su bañador. Allá. Mi hijita. A la camionetukis. Él es mi muchacho. Ay, dice que te parece a... Quintanilla. Con su pelo largo. Sus aretes. Bueno, ahorita no trae. Su carita. Saluda, mijo. Saluda. No me escucha. ¡Mijo! ¡Ey! Saluda. ¡Saluda! Es para subirlo. Para que te vea toda la gente. Aquí estamos. Está dando de doble lavada. Bueno. Seguimos. Ahí viene ya el agua. Enjuague. Esa pescucha. Esa es enjuague. Yo lo quiero. ¡A sí! Mira. ¡Gracias! ¿Cuánta agua gastaremos aquí en estas lavadas de carros? Aquí es de la económica, es económica, es rápido, el lavado es rápido, no es estarse tanto, me vendré a un mueble, me imagino que ya está, es bastante agua, y el mundo está como que necesita, necesitamos ahorrarnos el agua, pero esta es agua limpia, no será no potable, pero está limpia. Bueno gente, hasta que lo voy a dejar, no se lo voy a hacer muy largo para podérselos pegar, son 12 minutos para podérselos pegar, porque vamos hacia el centro de Chihuahua, por eso lo llevamos, ahí lo vamos a ir llevando para que vayan viendo las calles de Chihuahua, para que vean como está aquí la temperatura, ahorita el sol está aquí, y estaremos como a, exactamente como a 38, vamos para 40 grados, está la temperatura muy fuerte. Bueno chicos, no me despido de ustedes, sino que, entonces se me voy a dejarlo. Aquí vamos por la tecnológica, por la deportiva, por el centro. Vamos a ir tomando nuestro, fróster, fróster, esto es, es espuma, pura espuma de cappuccino, vamos a probarlo, porque ya lo probamos y está rico, pero la espuma no pesa nada. Uy, nos vamos a salpicar, acabamos de lavarla. Ya se, nos vamos a lavarla y nos vamos a picarla. Disfrútalo, mamá, ten cuidado. Bueno. Esto viene siendo la deportiva de la ciudad de Chihuahua. Chihuahua, Chihuahua, gente, miren, aquí estamos. Si, mi niño, mi querido, está muy verde. Es el día que yo vine a la casa, conducida a los árboles de la cultiva. Hola querido, pues por aquí, digamos, parece. Hola. Ok, por aquí, las líneas. Y ya vamos a formarse en Buró. Aquí venimos a la universidad y vamos a agarrar la calle Ingeceros. Miren cómo está. No solo hay este ránquete. Y por aquí vamos a ver el centro. Aquí, pues era para acá, para agarrar la... Es para acá. Miren dónde venimos. Aquí es el puro centro de Chihuahua. Es menos centro. Eso es el edificio de pararse de boquillas. Todo esto. Miren, aquí eran las fuentes danzarinas, pues que no bueno las presentaron, pero pues nunca se han puesto gente. Miren, quedó la alberca, quedó pelón, pero pues raramente, rara vez los prenden. Parece que nos perden más en invierno que en verano. Es un mirador allá arriba. Ahí ves. Ahí ves lo que no quieres ver. Pero bueno, aquí ya venimos. Miren, este es el Boeing fermentado. Vive bus que puso nuestro queridísimo gobernador que ya está detenido. Pero bueno, aquí venimos por una calle antes de la Libertad. Pero aquí ya no puedes parar y aquí subimos a quitar a Libertad. Todo esto es. Entonces, si no quieres salir en el video, por eso no se pasa. Ahí viene el Bowie. Ese es el Bowie de Chihuahua. Ahí te hay un rara, rara, porque te pago. Esta es la quinta. Esta es la quinta. Este museo. Este es la avenida Juárez. Este es el museo de la quinta. Museo Casa de Juárez. Vemos el museo Casa de Juárez. Aquí ya venimos con todo lo que siempre hemos conocido. Por aquí creo que nos vamos a parar por este ensayamiento, gente. Ahí les voy a ir filmando más allá delante. Está viendo. Bueno, pues miren, aquí venimos ya. Uy, un chaco. Ya estamos aquí por entrar a Libertad. Aquí lo voy a filmar un poco, ¿verdad? Venimos. Vamos viendo. Esto está bien viejo, esto es de lo de antes. Miren nomás. Por aquí está Woolworth. Para la gente. Que se recuerda al Woolworth. Andan a venir a los cubrebocas, hijo. No sabes dónde vienen a los cubrebocas. Pues sí, está muy lleno. Pero necesito cubrebocas. Necesitamos una cubrebocas, ¿eh? Así no puedo andar. No podemos cambiar así. Pero bueno. No puedes ir subiendo todo. ¿Sí? Está medio lleno. No está muy... Muy en la... ¿Verdad? Gente. Por aquí venimos. Sí. Hay gente que... La gente de repente se te queda viendo como si fuera una cosa extraña. Pero pues... Ya deben de estar acostumbrados que todo el mundo somos youtubers. Todo el mundo andamos con el celular en la mano. Bueno. Por aquí nos estamos viendo al ratito. Pues aquí venimos ya por la libertad. Ya salimos de lo que andamos buscando. Miren. Sí lo consiguió. Consiguió su paraguas. No, no es paraguas. Sombrilla. Sombrilla. Y yo me vengo tomando ahora esta. Me tomé el frappé que me compró. Y ahorita me vengo tomando esto. Hay muchas cosas ahorita, pero hace mucho, mucho calor. Y los rosarios. Ay, qué preciosos estos. Qué hermosos. Mira. Mira qué bonitos. Miren. 50 pesos. Vámonos. Está súper. Mira la bota. Ya andamos. Por atrás de la libertad. Perdón, perdón. La música.